¡Muchas lágrimas de nuestros ojos han brotado! ¡Muchas luchas y pruebas hemos pasado! ¡Pero pronto todo eso habrá pasado! ¡Cuando estemos con Jesucristo a nuestro lado! ¡Muchas lágrimas de nuestros ojos han brotado! 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 Se quebró el corazón de un río en su amor, que me mostraste mi salvador, una morada fuiste a preparar, arribar a los cielos de amor. Se quebró el corazón de un río en su amor, que me mostraste mi salvador, una morada fuiste a preparar, arribar a los cielos de amor. Amén. 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 Amén.